Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 15 de agosto al domingo 21 de agosto del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como ves, tengo ya aquí preparadas las cartas de Doreen Virtue, las mías, y nuevamente las de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Y veamos qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana del 15 al 21 de agosto. ¿Cómo sienten agosto? Yo siento agosto mucho más ligero que julio. Siento que ya todos los problemas y nudos energéticos se van resolviendo, se van deshaciendo. Y, bueno, les comento desde el punto de vista particular, ya es oficial, mi papá pues está demente, desgraciadamente. Está bajo tratamiento psiquiátrico y de medicamentos. Y, bueno, lo siento mucho por mi mamá porque, pues, prácticamente perdió a su compañero de vida. Este, y le cuesta mucho trabajo porque mi mamá basó su vida alrededor de la vida de mi padre. Entonces, bueno, ahorita su trabajo es el amor propio, el reencontrarse, el reconocerse. Este, y, bueno, esto llega a pasar cuando la gente busca el amor fuera de la relación, en una relación, pues, ¿no? Que si le pones todos los huevos en una canasta, y es lo que comentaba de que, bueno, pues, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y una de las tareas es el amor propio. Y, bueno, mi mamá es otra generación, ya tiene 84 años, va a cumplir 85. Y, pues, ella mal aprendió a que tenía que como que sacrificar su propia vida a favor de mi papá. Y, bueno, de hecho, según su sentir a favor de los hijos, que, bueno, ya no fue luego el caso. Este, pero bueno, esto, pues, me ha dejado, pues, pensando acerca de la situación. Ya mi papá, pues, va a cumplir 91 años en octubre. Y yo creo que, pues, francamente ya son nada más algunos meses de vida, supongo. Luego uno no sabe, pero, bueno, sabes que se está acercando el final. Y, por lo mismo, decidí pintarlo. Y estoy disfrutando muchísimo la pintura. Y es muy chistoso porque físicamente nos parecemos mucho. Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, me estoy pintando yo en un futuro, prácticamente. Y a través de la pintura, pues, trabajo todos los, todo lo que, este, se puede trabajar, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar. Este, la situación de emergencia y de urgencia, pues, ya pasó. Este, mis padres siguen con una cuidadora de 24 horas. Sobre todo por mi padre, mi mamá en sí ya no lo necesita. Y, bueno, ella tendrá que aprender a rehacer su vida. Tiene a dos hijos y dos nietos y una bisnieta que la quieren mucho. Este, y, bueno, viven fuera de México. Pero, aún así, cuenta con los hijos. Pues, mi hermana ha estado aquí apoyando la situación ya en varias ocasiones. Y, entonces, bueno, el rehacer su vida. También tiene amistades, etcétera. Pero, bueno, para ella nada tiene significado si su pareja no está presente. Entonces, bueno, esta es una de las tareas y misiones de la vida. Y, tarde o temprano, miren, a los 84 años de edad, pues, te confronto el universo con eso, ¿no? La otra tarea que tiene es soltar. Mi mamá, mi hermana y mi papá son personas de control. Y, pues, tienen que aprender a soltar, ¿no? Entonces, bueno, comento esto porque, bueno, somos humanos y a todos nos pasa. Yo, gracias a Dios, aprendí a aceptarme primeramente y luego a quererme y luego a amarme. Pues, a través de este mundo holístico, ¿no? Este, y, pues, gracias a Dios eso me ha dado la seguridad y la fortaleza que mucha gente busca por afuera. Y, realmente, esa fuerza y fortaleza y igual las virtudes están todas dentro de ti. Por eso comento esto, ¿no? El trabajo lo vamos a hacer tarde o temprano. Las misiones de vida, este, si permites la idea de que volvemos a nacer. Yo estoy totalmente seguro que hacemos un contrato. Y decimos, yo quiero tener estas misiones, quiero tener estos aprendizajes. Y, no sé, como que nos ponemos de acuerdo entre las almas de hoy. Y, ¿qué tal si tú vas a ser mi mamá y tú vas a ser mi mejor amiga y tú vas a ser mi archienemigo? Y cada uno nos va a aportar algo, ¿no? Muy bien, entonces, empecemos. La Virgen María nos quería dejar saber para esta semana lo siguiente. Health, salud. Vuelvo a hacer hincapié, para mí salud es armonía, ¿sí? Puede ser que no sea tanto la salud física, mental, emocional o espiritual, sino todo esto enfocándose en una armonía. Y dice, Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados y contestados. Entonces, bueno, pues, quién sabe. De hecho, este, no se le puede dar a todo mundo Reiki. Y, la persona involucrada tiene que dar la autorización. Y, entonces, le pregunté a mi mamá si le podía dar Reiki a ella. Y esto ya lleva dos o tres semanas. Y me lo permitió. Mi papá no me dio la autorización. Ahí todavía estaba un poquito más consciente. Y, entonces, dije, bueno, va. Bueno, pues, las reglas son las reglas. Y lo chistoso fue que ese día mi papá estuvo sumamente lúcido y normal por, no sé, seis horas o una cosa así. Lo cual me llamó muchísimo la atención. Y yo asumo, o pensando acerca de la situación, creo que el universo fue tan inteligente que dijo, bueno, si mi mamá está tan preocupada por mi papá, su modo de sanar es más fácil viéndolo bien, ¿no? Y es como el, si tú sanas esto, puedes tener este resultado, ¿no? Y, bueno, recuerden, trabajamos siempre en nosotros mismos. Pero el universo, en su amor infinito, dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle esta ventanita. Y mi mamá, bueno, le cambió la cara y el carácter y la alegría le volvió. Y, bueno, todo como si nunca hubiera pasado nada. Y ahí también le dije a mi mamá, justo lo que empecé a decir ahorita, de que, bueno, tenía que trabajar en el amor propio. En soltar y varias tareas más que no los voy a comentar. Pero sí le comenté, de hecho, me llegó que es a través de la energía femenina de Dios. O sea, a través de la Virgen María. Y no a través de la figura masculina. Y este, entonces, bueno, ahí, al principio me quedé pensando, ¿lo ofrezco, no lo ofrezco? ¿Qué hago? Sí, sí lo puedo ofrecer. Si me dice que no, ¿qué hago? O etcétera. Entonces, bueno, la sanación llegó a mi papá. Porque lo permitió Dios, así tal cual, ¿no? Estaba intencionada para mi mamá. Pero Dios dijo, si le permitimos sanar por unas horas a este señor, ahorita por lo de la sanación, entonces va a estar mejor la señora, ¿no? Pero la tarea de esta alma, de mi papá, tiene que resolver cosas igual que la de mi mamá. Entonces yo siento que esto es como una ventana de, si tú trabajas en lo que tienes que trabajar, puedes tener este resultado. No, no sé cómo ponerlo. No podemos tomar las cosas que no nos corresponden de otra vida. En este sentido, lo único que nos queda es, aquí como dice, las oraciones, ¿no? Son contestadas. Yo puedo orar por una persona, en este caso mi papá. Puedo hablar con los ángeles, con Dios, y decirle, oye, por favor, dentro de la posibilidad, dentro de la experiencia que esta alma se escogió, te pido que la ayudes a sanar. Puede ser que esta alma haya decidido, yo no quiero sanar, yo quiero tener toda la experiencia completa de la enfermedad completa, por decir algo, ¿no? Entonces, es donde en el libro hablo acerca de esto. Las voluntades propias y la divina. Voy a hacer un ejemplo rápido. María puede ser que esté rezando de que José por fin la deje en paz porque la está acosando. Y José está rezando que por fin María lo pele, le haga caso, porque está súper enamorado de ella. Bueno, ahora acá llega Diosito y a quien le hago caso, a los dos los quiero por igual, ¿no? Entonces, habrá que considerar toda la misión de vida de María y toda la de José, y si está pensado de que se vuelva en pareja o no, etcétera, ¿no? Y cuál es el aprendizaje y todas las dinámicas. Y bueno, por eso es Dios, ¿no? Entonces, la voluntad divina a veces es otra, es una completamente diferente, ¿no? Y nosotros nos vamos a rezar por algo donde tiene mucho más prioridad otra cosa. Yo sí puedo rezar por la salud de mi padre, pero a sabiendas de que tal vez no está pensado de que llegue a sanar. Tal vez la intención es de que se quede como esté a punto, ¿no? Entonces, eso hay que saber respetarlo. Y hay que entenderlo también. Porque luego la gente dice, bueno, Diosito no me hizo caso. Si yo le recé y le recé y le pedí, y no me hizo caso, ¿no? Y entonces ya se sienten, ¿no? Hasta pierden la fe en Dios. Y es un poquito como una reacción de niños haciendo berrinche, ¿no? De yo quería esto y no me lo cumplió. Y ahora por eso lo voy a castigar, ¿no? Entonces, es importante entender esta dinámica o cómo funciona esto. Dentro de lo que yo entiendo. Igual Reiki. Yo no puedo sobreponerme y decir, ah, a través de mí voy a sanar a mi papá y Diosito, etc. ¿No? Si él no lo permitió, por algo es. Y entonces tengo que respetarlo. Lo que sí quiero experimentar, ahora sí por curiosidad. Porque se me hizo tan increíble. De que si mi mamá la próxima ocasión me permite nuevamente darle Reiki y nuevamente pues mi papá va a estar en la misma habitación. Si se da nuevamente esta situación, ¿no? Porque entonces ya entraría yo en un conflicto real de, bueno, no me lo está permitiendo y pues no se lo estoy mandando a él, pero está sanando. Entonces, pues sería como la clave, ¿no? De ayudarle un poquito a regresar a la normalidad. Y pues Dios es al fin y al cabo quien sabe que está bien y que está mal y que permite y que no permite, ¿no? Y pues yo nada más puedo tener la mejor de las intenciones. Bueno, entonces, como decía, salud puede ser en cualquier plano, pero igual puede ser armonizar, armonizar situaciones o relaciones. Bueno, para el día lunes y martes la carta dice, iluminación. Eso me encanta. Y dice, arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez. Miren, sanación nuevamente. Al brillar con honestidad, alumbro al igual. Esto es, déjame brillar dentro de mi propia esencia, de mi propio ser, desde mi alma. Déjame ser, déjame brillar, ¿no? Y en el video anterior creo que hice la alusión de una flor, ¿no? Una rosa. La rosa ahí está y va a crecer, va a florear, se va a marchitar, va a ser, ¿no? Le estén observando, le estén aplaudiendo, etcétera, no importa. Bueno, sí necesita los nutrimentos y el agua y demás, ¿no? Pero a lo que voy es, no necesita el reconocimiento, ni necesita el apoyo, más que de los nutrimentos y el agua. Pero fuera de eso, es, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas básicas las tenemos. Tenemos alimentación, pues estamos respirando, tenemos, espero, la mayoría salud. Y si no, pues sanar lo que debemos de sanar. Recuerden, la mayoría de los padecimientos físicos tienen una razón emocional, psicológica y espiritual, anclada en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, acércate a nuestro reiki. Si es que la medicina tradicional no te ha podido ayudar. Y una cosa no excluye a la otra. Esto también se me hace muy importante mencionarlo. Porque me puse a bromear un poquito con el psiquiatra. Y, este, y le mencioné el reiki y demás. Y entonces, este, me dijo así como que, ay, me vas a dejar sin chamba, sin trabajo. Y le dije, no, pues una cosa no excluye a la otra, ¿no? Se complementan nada más. O sea, es cuestión de punto de vista, ¿no? Pero es chistoso que hasta el psiquiatra tenga cierta competitividad, ¿no? Este, siendo psiquiatra. Entonces, bueno. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, Milagros. Órale, ¿qué tal? Miren. Siguen insistiendo en que va a haber milagros. Arcángel Gabriel. Los milagros existen. Prueba de ello es tu existencia. No dudes. Sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. ¿Ok? Entonces, bueno. Es de suma importancia eso de soltar. Recuerden, podemos hacer nuestra petición. Yo normalmente la hago una vez. Y confío en la corte celestial. O sea, yo ya, ahí está. La encomiendan, ¿no? Y el cómo y el cuándo, pues ustedes resolverán cómo será. Y creo que eso es muy importante también. Porque siento que es un poquito una falta de fe. Cuando la gente está, repite y repite y repite y repite y repite. Así como que, si estoy tocando el timbre, me van a hacer más caso, ¿no? Yo creo que si en mi casa me estuvieran toque y toque el timbre. Bueno, los mandó justamente a un lugar donde no quisieran estar. Entonces, este, yo creo que, pues, digo, no creo que, yo creo que el amor es infinito de Dios y la paciencia también. Pero, pero a mí en lo personal, sí, me sería muy difícil, este, brindar amorosamente y un servicio. Si alguien fuera tan insistente. Entonces, yo creo que sí es importante el, lo que he comentado también, ¿no? Cuando la gente veo cosas posteadas en Facebook o otros medios sociales y están gracias, gracias, gracias. Con uno es suficiente, gracias, de corazón, ya, uno, ¿no? Pero, no sé, como que tienen la idea de que tienen que ser tres por la Santa Trinidad, por el tres mágico, por el, no sé. Pero yo siento que le resta, de hecho, cuando oigo el tres del gracias, 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 ¿no? O luego las cadenas de estar repitiendo, este, y repitiendo, y repitiendo, no. De hecho, tuvimos la esposa de un político que, este, bueno, se robaron muchísimo dinero del pueblo. Ahorita está en Londres, de hecho, se supone que la iban a extraditar y eso también quedó como medio pendiente. Pero, bueno, muchos mexicanos saben a quién me refiero. Bueno, este, fue conocida porque, este, tenía un cuaderno en el que escribía, yo voy a ser rica económicamente y la abundancia es extraordinariamente grande en mi vida, ¿no? Y, pues, sí, con todo el dinero que se robaron, pues, tal cual, ¿no? Pero, bueno, él hizo como diez páginas, este, de la misma frase y, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, también se pueden forzar situaciones, ¿no?, a sabiendas de, este, de lo que estás decretando. Muy bien, entonces, milagros, es importante de que haya esa soltura, de que haya ese, esa fe y dejar que el milagro cede, ¿no? Bueno, este, los milagros son inesperados. Entonces, bueno, si, sabes, miércoles y jueves va a estar así como que, ah, esto tiene que ver también con la voluntad divina. No es tan exacto esto de los días, ¿ok? Es por esos días. Puede ser que el milagro se dé antes o después. O, de hecho, bueno, pasen todos días en manos o algo, este, alguien me escribió acerca de esto. Y, este, mi respuesta fue, es, el milagro es inesperado. De hecho, es cuando menos te lo esperas, como las relaciones de pareja. Cuando menos te lo esperas, bácatelas, ¿no? El universo te sorprende. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, dinero. Pero, ay, bueno, bienvenido sea, hasta ahorita. Las veces que he salido esta carta, en mi caso muy particular, no me ha llegado ningún dinero. Pero, bueno, la esperanza muere el último. Al contrario, he tenido que pagar cosas. Pero, bueno, dice, Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. ¿Ok? Entonces, bueno. Sí, puede ser dinero como tal, pero recuerden, también puede ser la abundancia de Uriel. ¿Ok? Les comento, también ya es oficial, de que voy a hacer la exposición en Dallas, a mediados de septiembre. Este, todavía, la próxima semana voy a anunciar dónde y cuándo va a ser. Pero ya se cristalizó y esta es la sustitución por la que iba a ser en Nueva York hace tres años, creo. Bueno, antes de la pandemia. Pero ya, ya es oficial, ya se firmó el contrato. Fue un poquito decepcionante porque la persona con la que estoy haciendo esto, este, se aprovecha un poquito de la situación, digámoslo así. Pero, dentro de todo, mejor esto que nada. Y, pues, pagamos sobreprecio al fin y al cabo por esa exposición. Pero, yo ya quiero cumplir con esa, con ese sueño, pues, ¿no? Y Dallas, dejarme sorprender, no creo que sea un lugar extraordinario para vender arte. O sea, todo porque es un bastión de los republicanos y no los siento como que muy abiertos al arte. Pero, bueno, vamos a dejarnos sorprender, ¿no? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, amistad. ¿Ok? Así se ve. Y, bueno, aquí quiero también aclarar. Yo no sabía que se dejan hacer poderes. Este poder, este, creo que es un derecho internacional que debe de existir en cualquier país. Aunque estés en Argentina o no sé yo. Un poder es limitado, en este caso, deja ser uno. Por si me llegara a suceder algo, y nombré a tres amistades, ahorita por eso se me ocurra, para que en mi nombre me representen legal, económicamente, por subir a cualquier situación, ¿no? Entonces, estas amistades con este poder pueden accesar a mis cuentas de banco y pagar mi cuenta del hospital y resolver, qué sé yo, cualquier querella o situación que llegara a haber. Yo ignoraba que existía esto, francamente. Lo menciono por lo mismo, porque sí tuve la precaución hace muchos, muchos años de hacer un testamento. Este, entonces, bueno, si tienes la posibilidad, infórmate un poquito más, porque se necesita tanto de un testamento como de un poder, este, para poder cumplir con tus deseos antes de que llegues a morir, ¿no? Lo he puesto muy sencillo. Entonces, esto, por ejemplo, lo llegué a hacer. Gracias a Dios también lo resolvimos con mi mamá, que estaba pendiente y justamente ahí sí apremiaba el tiempo, porque por la situación de que estuvo en el hospital y demás, pues no sabíamos cómo resolver ciertas problemáticas y, bueno, ya todo esto está resuelto. Y creo que es de suma importancia también el tener esto resuelto y armonizado, ¿no? Es evitarse problemas y pleitos y disputas y, este, qué sé yo, ver de dónde saco dinero para pagar lo que tengo que pagar, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, en este sentido, las amistades que tengo y las que escogí son amistades de mucho tiempo atrás, a las cuales les confío con los ojos cerrados. Y que, bueno, aparte, bueno, como consejo, económicamente tienen mucho más poder económico que yo. Y entonces igual sé que no me van a querer hacer algún daño, ¿no? Eso es de suma importancia. Déjense asesorar por abogados, por notarios, por quienes fueran. En septiembre, aquí en México, es el mes del testamento y creo que, de hecho, puedes dejar hacer un testamento gratuitamente. Entonces, creo importante el resolver esto para no dejar problemas una vez que trascendamos y estemos del otro lado, ¿no? Muy bien. Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Recuerda, parte siempre desde ti, desde tu amor incondicional, tu capacidad de amar, de ser y con todas tus virtudes, con todo ese amor, ilumina al mundo. Da al mundo tu mejor versión y con eso ya podrás impactar a tu mundo inmediato y mejorar y hacer de este mundo un mundo mejor. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namaste. 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 Gracias por ver el video.